Excuse me, I'm from Australia, just trying to get around the city, could you help me with the translation, play directions? Y ya ando bien pedo carnal, porque me tome unas caguamas bien elodias Y ya, a la vez, y ya y ya Adiós Quiero un bar donde canten esos corridos Oh u ver Mi novia se enojo conmigo me lleva a la chingada Ah ok ¿Algún dónde? Pues ahí hay unos bares, ¿no? ¿Dónde? Y luego a la derecha ¿Eh? En una esquina hay varios bares Ok, gracias I'm from Australia ¿Eres de Australia? ¿Estás de Australia? A la madre, qué guapas se están Adiós ¿Puedo tocarlo para ti? ¿Puedo ayudarme? Sí, claro Es que ahorita un señor me dijo Bájele de huevos mi Brad Pitt Y vos que me saco de onda Ah, ok This one might help as well Que chinga su madre el América Ah, es como un saludo Sí, es un saludo Solo no, no que debería de decir mucho Gracias Sí, de nada ¿Dónde queda la chingada? ¿Quiere chico? Ah, ok Gracias Just one more for me ¿Estás muy bueno? Hay los veineros ¿Sí? ¿No? Hola chiquita Vamos a caguamear en la banqueta ¿Qué? Sí, ¿no? ¿Habless inglés? Oh my god I'm sorry, I'm sorry Yeah Carmen se me perdió la cadenita que tú me regalaste Porque la gente no tiene sombrero ni bigote ¿Dónde están las piñatas? No, hablo en español pero si te entienden el audio pero no Así que no Gracias Hola, bye A darle que es mole de olla One more The first? Food Mole Mexican food Ah, mole, yeah I'll add that for lunch Two more for you just to help Que chinga su madre el América A club, a football? Yeah Ah, fuck you Fuck you Les vamos a poner un piropo vamos a ver cómo reacciona la gente ¿Qué tanza mamacita? ¿Qué tanza mamacita? ¿Qué tanza mamacita? Australian, traveling around I need help to translate for me So I'm gonna play for you One sec ¿Me puede recomendar unos tacos? 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 Es que por aquí no Un homo Un homo Quisiera ser plomero para destaparte el agujero No Guapa Guapa No, it's going Aprovecha las rebajas chula Que en uno de los días voy a estar a todo alcance ¿Tienes la deduces en la lia? ¿Qué? ¿No? Quisiera ser plomero para destaparte el agujero Guapa Si no, si no ¿Ya quieres? ¡No! ¿Qué se te ofrecí? I'm from Australia No, tengo algo que decirle a ti. Lo haré. Los ADN, la 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 la, los ADN, la 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 la.